El Endacari Inigurcullo ha comparecido ante los medios de comunicación tras los incidentes ocurridos ayer en Cataluña. El Endacari ha pedido acordar un referéndum legal y pactado como solución a la crisis y ha instado al gobierno a reconocer las naciones vasca y catalana. La pretensión de diluir la realidad nacional de Euskadi y Cataluña en un modelo de Estado autonómico descentralizado, esto es el café para todos, no ha dado resultado. El punto de partida es reconocer la existencia de dos naciones que quieren decidir su futuro en libertad y democracia con garantías. La solución es un referéndum legal y pactado. No sé dónde está el problema.